valiendo ese, si no voy a tener que hacer el piso de... no, 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 no piso a que la bestia, a ver, por qué no me sale una trampilla, Simón, ¿dónde están las trampillas? pues, ah, aquí están Simón, tengo que aventarme una trampilla, pero de... valiendo este, a ver dijiste, y dices, me acordé de las veladoras, en el tacto que está bien macizo, ¿te acuerdas? hey, es cierto, póngale, póngase lentes, arriba a ver aquí está esta mera, vamos a ver si me sale, creo que podría ser una ventanita vamos a ver, vamos a ver si funciona la técnica no creo que funcione, pero, a ver sí funcionó, 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 exactamente así la quería hacer bueno, esta sí no salió y si haces el piso aquí está con fondo de la bala, ¿viste? así va a estar mortal también luego me la avienta así ay, ya, dice, ¿cómo le hago para pasarte la skin? no sé, hermano no sé, la verdad, güey ¿si me puede pasar una skin? amigos, pregunta seria, güey ah, pero ¿por qué se apagaba para arriba, güey? valiendo bestia no, no la puedo poner a ver pues según yo la skin no es una imagen un simple archivo, dice se apaga arriba por correo, dice, ah, sí entonces, a lo mejor le tienes que mandar por correo no estás midiendo adecuadamente la fuerza científica del colocado creo que tienes razón eh, tú Martín, a ver por correo, juegas, juegas a ver, creo que ya se acomodas bueno, básicamente así era, pero arriba solo puedes poner la trampilla que cubre ese bloque solo puedes poner una trampilla que cubre ese bloque entonces, mira lo que vamos a hacer tengo una idea valiendo bestia rellena el bloque, dice para qué ah, ok ok y checa la sensación del bloque monta un truco de las, juegas para que estés orgulloso de mí, güey voilá, dice neta que sí checa, checa la cereza del pastel hey era esta increíble es intrínseco todo es puro intrínseco pero al mismo tiempo o sea es como extrínseco porque checa ve qué más hizo llegas cerras la puerta nice dice la neta sí quedó bien y luego el segundo piso ahí está la neta sí quedó curado sí quedó bien más hizo hey esto qué andeseira no si se ve bien pasado el lanza en el segundo piso tenemos que poner algo más tenemos que poner un cartel un cartel a ver vamos a poner un cartel oh puedo editar el mensaje no sabía eso a ver vamos a poner aquí bar ahí está güey no se puede poner más grande las letras mamita en el segundo piso haz toda una pared de cristal para que no haya privacidad qué verbo no 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 dice no más hay de ese tamaño no más hay de ese tamaño ah no fierro fierro así lo dejamos checa se ve bien es el bar la torre del poder también la torre de control la vamos a hacer luego espérame espérame ok fierro ah qué estaba labrando aquí esta mero vamos a agarrar un poquito de esta mafufada 8 32 rifado dice gracias gracias a ver vamos a terminar este ya me acordé ok aquí vamos a terminar este cuarto de una vez por todas que estaba labrando ahí dice que estaba labrando ahí está mira por ejemplo este cuarto ya quedó al menos el primer piso el césar dijo que estaría bien hacerle segundo piso y concuerdo con él pero el segundo piso no va a ser ya del cuarto o sea aquí va a ser un segundo piso para otra cosa aquí tiene que ir otra cosa aún estoy pensando bien que esa onda si queda que está ok va bien va bien esta onda verás entras al cuarto al cuarto gamer encuentras una cama encuentras un cuadro gamer del donkey kong aquí es el baño esto lo podemos quebrar lo podemos quebrar todo bien este es el baño el cuarto para lo que eran ahí arriba a la vez escucho bien raro cuadro gamer clásico aquí pusimos un arbolito vamos a plantar varias cosas aquí ese es el jardín para cuando llueva checa está el techo bien curado el cuarto de los perritos checa Joel ve que más hizo aquí están los perritos entras tienen su caja de arena y agua para que se bañen tienen su alfombra y todo y también tienen decoración ese soy yo muy bien ok el bar que es una de mis partes favoritas la venta por el el mensaje o sea el si 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 me entiendes no es como que el ambiente we todo oye joder los mundos se pueden pasar a otro juego para cuando tenga el bedrock wey creo que no wey bien experto según yo no wey ponle otro cubo de agua para la otra esquina de ese cuadro para que no se vea así de feo porfa fierro mensaje el mensaje que da la piedra wey el acabado es como que feng shui más o menos así oye oye thing está chido el cuarto jorge está curado no ahí va estoy orgulloso estoy orgulloso porque con puro esfuerzo se logró todo esto y con muchas muertes y el comedor el comedor que bueno que lo preguntes isaac el comedor va a estar precisamente aquí todo va a ser todo este cuadro hasta allá toda esa parte va a ser el comedor y este va a ser el cuarto principal es el cuarto más grande que va a haber toda esta parte va a ser el cuarto principal este va a ser el comedor a un lado del bar y el jardín el jardín estoy pensándolo así tiene que ser un poquito más grande ahorita todavía estoy pensando bien bien para poner mira por ejemplo puedo poner otro retoño mira los voy a separar cada tres metros uno dos tres metros cada cuatro metros no 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 y no y no cada cinco metros los voy a separar entonces sería uno dos tres cuatro cinco uy no lo vienes a los ojos uno dos tres cuatro cinco entonces uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro ahí está estos van a crecer y van a ser arbolitos bien macizos hay un 70% de probabilidades de esto igual creo que si quiere la carita sale en el castillo el gorgo no estoy seguro pero cuando a chalice valiendo bestia no yo creo que si el esa parte debería estar más grande el jardín bueno por el momento aquí está bien yo creo que si lo vamos a dejar ahora luego vamos luego vamos y nos y revisamos ponles polvo de hueso a ver si crees estar muy cerca de los árboles es cierto es cierto polvo de huevo a ver chales ya está lleno el césped del jardín si we se llenó y todo deja ver si tengo huesos no tengo huesos no no tengo huesos los perdí pero pero si se me figura que el a ver si se me figura que el jardín tiene que ser más grande ustedes que dicen y si y si tiene que ser más grande que tan grande que más grande tenemos que hacerlo es lo que estoy pensando bien es lo que estoy pensando pero venga avanzamos bastante avanzamos bastante a mi me gustan grandes así que si si pero cuantos cuadros estará bien si lo vamos a pensar muy bien tengo que checarlo con el ingeniero tengo que checarlo con el ingeniero ok 47 47 tenemos un chorro de carbón vamos a ocupar más bedrock vamos a ocupar más de esa piedra netterite y a ver algo me falta que juelas no 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 si Gracias.